En otras cosas, el hombre que el viernes pasado se llevó en el cofre de su auto por más de dos kilómetros, algunos dicen que hasta tres, a un policía de Atizapán en el Estado de México, fue ingresado esta tarde a un penal de Tlanepantla, está acusado de tentativa de homicidio. El policía Humberto Torres Malpica platicó con nuestro compañero Arturo Sierra sobre las constantes faltas de respeto que padecen los policías de parte de los ciudadanos. El policía Humberto Torres Malpica dijo que al momento de ir aferrado al cofre del auto, cuando circulaba sobre la carretera Atizapán-Villa Nicolás Romero, solo pensaba en sus dos pequeñas hijas. ¿Me dejo que me alcancen? No, que se va bien. Por teléfono, llorando, papá, ¿estás bien? Y pues obviamente se quebrientan las lágrimas en ese momento, que sienten orgullosas de que aquí seguimos. En los dos últimos años, siete policías han resultado lesionados por conductores violentos en el municipio de Atizapán. Hoy en día no nos respetan y obviamente tenemos unas leyes que no nos apoyan. Hay situaciones que no se ven, que la muerte de compañeros que nos avientan los carros. No se lo estés aventando. ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! Humberto, quien se recupera de lesiones en el brazo y la mano, asegura que seguirá en la corporación. Mientras que el próximo miércoles se definirá si el conductor Ricardo N., de 47 años de edad, es vinculado a proceso. Estimamos que fue una distancia de aproximadamente 3 kilómetros, a una velocidad de aproximadamente entre 80 y 110 kilómetros por hora, con nuestro policía sujetado. ¿Ya estuvo? ¿Ya relax? No, es que, oye, casi me golpean, ya me rompieron mi vidrio. ¡Va! Increíble, porque todavía le va diciendo esto 110 kilómetros por hora. Por supuesto que es un intento de homicidio. Cualquier cosa que hubiera ocurrido, él se suelta, pasa algo y por supuesto hubiera perdido la vida.